Ya estamos aquí con el maestro Abel Arteaga, ingeniero Abel Arteaga, bueno, también hay maestrías en ingeniería. Abel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Nando, por invitarnos. Él es subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la Secretaría de Educación de Guanajuato, es un área que ha crecido mucho en los últimos tiempos, porque la inversión de la educación en buena medida ha ido a los bachilleratos, bachilleratos tecnológicos y universidades, politécnicos incluso, tienes ahí un universo amplio. Sí, vaya, ese es el esfuerzo, una de las líneas de esta administración, impulsar mucho el tema del bachillerato y consolidar todos los campus de Educación Superior que se habían creado. ¿Por todo el estado de Guanajuato? Prácticamente es en todo el estado de Guanajuato y con un servicio nuevo que está impactando mucho en las comunidades, vamos, pequeñas que no tenían un servicio educativo cercano, con el tema de telebachilleratos, prácticamente tan solo en el año pasado creamos 132 de esos telebachilleratos que operan en las telesecundarias, con una modalidad muy interesante porque es una modalidad híbrida. Porque además, bueno, el tema es para honrar el compromiso que se establece constitucionalmente de la preparatoria ya como obligatoriedad, ¿no? Es enfilar al estado hacia esa aspiración que se tiene hacia el 2022 de tener la cobertura universal en el bachillerato. Desde preescolar hasta bachillerato. Hasta bachillerato, sí. Y bueno, el ritmo que tenemos que imprimirle para lograrlo, pues es bastante retador. Creo que ahorita de la tendencia de crecimiento natural que se traía, hemos logrado dar un salto cuántico. Todavía hay muchos esfuerzos que hacer, pero este tema también de los telebachilleratos, aparte de la cobertura, es la inclusión, fíjate, que está permitiendo que muchas chicas, sobre todo chicas que en su comunidad ya no tenían acceso o muchas veces los papás no los dejaban irse a otras comunidades o a la cabeza por ser mujeres, se quedaban en su casa. Y tenemos una población muy importante de chicas que están retomando incluso mamás e hijas en el mismo grupo, tomando ahora ya sus clases de bachillerato. Este servicio se opera a través de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y eso también facilita que no solamente se queden en el bachillerato, sino que también puedan cursar una licenciatura a través de esa modalidad. Muy bien. Bueno, y ahora viene este programa que es por lo que te invitamos a platicar, de inclusión digital, que significa un gran subsidio del gobierno, un compromiso de campaña de Miguel Márquez para entregarles tabletas electrónicas como herramienta a los jóvenes de bachillerato y de universidad. Y eso es lo que nos llama la atención porque, bueno, si habíamos hablado por un año completo, quizás más, de qué iban a hacer para el nivel básico, ustedes lo cambian, esto ya ha tenido muchos rebotes, incluso de tipo político. Pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo está enfocado? ¿Cómo se planeó? ¿Cómo se inserta en el desarrollo de las habilidades y la formación de estos jóvenes el entregarles una tableta digital? ¿Qué sirva y qué impacte para las metas que tienen ustedes? Claro que sí. Mira, uno de los principales objetivos de este proyecto es precisamente la inclusión digital, el que los chicos tengan herramientas para consumo de contenidos, principalmente consumo de acceso a información. Y, bueno, en realidad el proyecto, desde un inicio se hizo un estudio por parte de Ucafín precisamente para ver las causas y en qué momentos son en los que los chicos abandonan los estudios. Y uno de los resultados que nos dio este estudio es que precisamente la transición entre la secundaria, el primer año de prepa y también el primer año de universidad es donde tenemos la mayor deserción escolar. En el último año de secundaria y en el primero de prepa y en el último de prepa y primero de profesionales ocurre la mayor deserción, ¿es así? Es así. ¿Hay quien ingresa a la universidad o ingresa a la prepa, pero en su primer año no hubo otra causa? En los primeros meses, incluso semanas, muchos abandonan los estudios. Y este proyecto busca el incentivar la permanencia o la transición entre niveles educativos, pero también la permanencia al tener herramientas que les permitan acceder a contenidos. Tú le vas a decir a un alumno, si te quedas, el segundo año te doy una tableta, ¿un poco es el estímulo? En el primer año de estudios es un estímulo para que el joven ingrese y permanezca dentro del sistema educativo. Porque entendemos que la tableta va dirigida al segundo año de preparatoria, ¿así se nos dijo? Es el primer año. Primer año. Primer año de preparatoria y primer año de universidad. Que ahorita están en la segunda parte del ciclo, digamos concluyendo. En el segundo semestre. En el segundo semestre. Es correcto. A ver, ¿y van a abarcar estas 125 mil tabletas a todo el universo? Son las instituciones públicas que tenemos en el Estado. Sí estamos cubriendo prácticamente todo lo que es media superior. En el caso de… no estamos incluyendo las instituciones autónomas en este momento por tema de presupuestario. Vamos a ver cuánto, el SABES. El SABES, el CECITEF, CONALEP, DEGETI también estamos incluyéndolos. Que son federales. Que son federales. La Escuela Preparatoria del Rincón. Los telebachilleratos también están… Que esos son muchísimos. Y todo alumno de primer… Todos los alumnos de primer año o segundo semestre de prepa van a tener acceso a este recurso. Que es un… digo, obviamente es el dispositivo, pero el dispositivo en sí mismo no es el cambio. Es la posibilidad de acceder a contenidos, la posibilidad de acceder a aplicaciones que les van a ayudar en su proceso formativo. Ya sea de manera que lo incorpore el profesor dentro de la propia actividad curricular. O los chicos teniendo acceso a lo que son los MOOCs, que son los, vamos, cursos abiertos, masivos, en los cuales pueden complementar o aclarar muchos de los conceptos que ven en clase a través precisamente de este tipo de aplicaciones, de objetos. No limitarse lo que el maestro pueda decir. Exacto. Investigar por su cuenta. Tendrán que estar conectadas a internet. Sí, y esa es el… digo, esta estrategia va acompañada también con la ampliación de lo que es las capacidades de internet dentro de lo que son las escuelas para que los jóvenes puedan ahí tener esa facilidad. Estamos también ahorita viendo en el caso, por ejemplo, de todos los chicos de primer año de universidad. De entrada, a través de la tableta van a tener acceso a las bibliotecas digitales de la que se dispone en el nivel superior. Y eso, ahí tenemos una gran cantidad de catálogos de bibliografía. Que también está en la nube, pues. Está en la nube y ellos van a poder acceder a esos libros. ¿Cómo están resolviendo el hecho, por ejemplo, del Sabes de Tierra Blanca o de Pénjamo, ahí en la sierra, tengan internet? ¿Eso ya está resuelto o se está resolviendo? Se está resolviendo. Se están viendo, entiendo, en el área de tecnologías de información, están haciendo ese levantamiento y están identificando los puntos en los cuales se va a poder ir ampliando la capacidad de acceso a internet. Sabemos que hay algunas ubicaciones geográficas que son complicadas y que incluso tendría que ser algún otro servicio de tipo satelital y demás. Pero entiendo que hay un proyecto paralelo a lo que es la parte de… Eso lo tiene el área de… De tecnologías de información. De la Secretaría. De la Secretaría. Trabajándolo también en el… Ahí lo platicamos con ellos, ahí no los encarreglas. Claro que sí. Entiendo que no es tu tema. Oye, ¿la propia tableta va a traer contenido educativo? Que aunque no esté conectada, puedes consultar. Sí, fíjate que ahí se hizo un ejercicio muy padre con las instituciones a través de la CPEMS, de lo que es una comisión donde integra a los distintos subsistemas educativos en el Estado, con los académicos, para identificar aplicaciones y contenido libre e incluso hacer una… Vimos la licitación, al propio fabricante se le está pidiendo que incluya un diccionario inglés, español y una enciclopedia de ciencias, algunas cuestiones… Sí, y todos… o sea, la gran onda de esto es que son contenidos que están disponibles, que ya fueron prevalidados o revisados por los académicos, de tal forma de que son, vamos, recursos que van a ser de gran utilidad para los jóvenes. Ahora, universidad. Este es el bachillerato. Más o menos, ¿cuántas tabletas se asignan en bachillerato? ¿Tienes la cifra en la cabeza? Son alrededor de 70 mil. 70 mil. Luego, universidad. En el bachillerato, aparte del estudiante, todos los profesores también van a tener su tableta, de tal forma de que el profesor va a poder… Sí, porque tiene que capacitarse el mismo. Sí, van a tener… ¿Los 70 mil implica maestros y alumnos? Maestros y alumnos, sí. Porque aparte está lo de profesores de secundaria, pero eso ni te pregunto porque no es tu área. En universidades, ¿qué universidades entran? Bueno, pues están los tecnológicos descentralizados, lo que es… El de Celaya, el de León, el ITESI. Los federales, el ITESI, sí. Bueno, Guanajuato, hay varios ya… ITESG, están las politécnicas, están las universidades tecnológicas, que son las que están en, vamos, en coordinación con la Secretaría de Educación. Ahí no, Universidad de Guanajuato no entraría, por supuesto. Sería la única pública que no entraría, quizás, no. La UNAM, tampoco, las autónomas no están dentro del proyecto en esta fase. ¿Qué universo de estudiantes tenemos ahí, estudiando el primer año, segundo semestre de una carrera? El primer año son del orden de 30, 34 mil estudiantes. Ahí llegamos a como 100 mil tabletas más o menos. Así es. ¿Y ahí también los profesores reciben o solamente estudiantes? No, solamente los estudiantes en el caso de superior. ¿Varía el contenido académico de la universidad o bachillerato? Sí, también un grupo similar, desde la COEPES, que es la Comisión de Planeación de Educación Superior, al igual se estableció una mesa de trabajo con las instituciones, se identificaron los contenidos. Y, por ejemplo, te digo todo, por ser instituciones públicas de educación superior, de entrada, tienen acceso a la biblioteca digital de la Secretaría de Educación Pública, en la que están prácticamente los catálogos más importantes para las distintas carreras que ofertamos, y los chicos van a poder acceder a esa bibliografía en forma digital. Pero, aparte, se trabajó con estas mesas de trabajo, con los académicos, para también identificar algunos objetos de aprendizaje, algunos contenidos y aplicaciones, igual, gratuitas, para que puedan estar disponibles para los jóvenes. Y, Bruno, luego le metieron esta prisa de Matacaballo para entregarlos rápido, que es lo que ha generado la polémica que se dice que va a ser en plena temporada electoral. Si los partidos políticos en el Congreso los convocaran a ustedes, al Secretario de Educación, o, en tu caso, a él como subsecretario, ¿ustedes acudirían a explicarles de qué se trata? Yo creo que... ¿No ha ocurrido esto? No ha ocurrido, pero, digo, el tema es que no es algo que se ha improvisado, es un tema que, digo, parte de todo un estudio que se elaboró desde el año pasado. ¿Nunca pensaron que iba a ser tiempo electoral? Bueno, el tema está el alcance de los tiempos entre los procesos administrativos, los procesos de integración de expedientes y demás, pero, digo, al final de cuentas lo que se está entregando es un recurso didáctico y la propia ley, vamos, en el tema electoral habla precisamente de los casos de excepción que ni en el caso de educación ni de salud puedes parar la entrega de un servicio, no puedes parar la entrega de un medicamento y acá, en este caso, estamos hablando de un recurso que está previsto y que nosotros estamos visualizando como un elemento que nos puede ayudar a que los jóvenes se motiven para llegar, permanecer dentro de... Si logramos que ellos permanezcan el primer año ya con este acceso a otro tipo de tecnología, sino a la clase tradicional... O sea, si te baja el índice de exerción, ¿podrán evaluar qué ha funcionado? Se puede evaluar que va a funcionar y, obviamente, la idea es que esto pueda crecer. Si un alumno deserta, ¿le pedirían la tableta de regreso? No, definitivamente no. ¿Pasa a ser propiedad del alumno? Sí, entiendo, es un proceso de donación, es una prestación o dentro del abanico de las opciones que maneja Educafin de apoyos educativos, tiene apoyos en especie y este es... A fondo perdido. Mi tableta sube y es prácticamente una entrega a fondo perdido. Oye, ¿cómo evaluarías o qué mecanismos se tiene pensado, digamos, dentro de unos seis meses o un año, cuál ha sido el impacto, no solamente en deserción, sino también en aprendizaje, didácticamente? De hecho, está previsto acompañar, dentro de las facultades de Educafin está la evaluación de impacto de los programas y están ya trabajados los parámetros que se van a estar evaluando para ver precisamente índices de abandono escolar, para ver índices de aprovechamiento y todo este proceso va a estar también muy de la mano, tanto la implementación en el aula, pero también la capacitación de los docentes para el uso de la tecnología y que vean las bondades de poder enriquecer su práctica didáctica. ¿A los maestros de la universidad no les vas a dar y puede que algunos no tengan? Fíjate que en el caso de la universidad no, y te digo, obviamente ahorita en este primer momento fue el universo que se definió, pero seguramente dependiendo también de los resultados podrá ir este programa creciendo, donde sí estamos entregando a nivel de licenciatura, tanto a estudiantes de primer año como a los profesores, es en el caso de las escuelas normales, las formadoras, porque ahí… Están incluidas ahí en los 30. Están también incluidas ellas y ahí sí los profesores están también incluidos, porque ahí es el semillero precisamente de los futuros profesionales de la educación y es importante que tanto el profesor como el alumno se familiaricen con estas tecnologías para que cuando lleguen al aula ya vayan obviamente cómodos con el conocimiento de los recursos que dispone en esos dispositivos para poder trabajar. ¿Este programa se replicará cada año? La idea es que sí, va a depender de la evaluación del impacto que se tenga de este programa. Educafín constantemente está revisando sus programas y dependiendo del objetivo que se busca con cada uno de estos, obviamente hay programas de apoyo subsidiario, hay algunos programas que sí tienen un enfoque para reconocer talentos, este programa es de inclusión digital y de consumo de contenidos, consumo de contenidos de valor para el joven, no es solamente simplemente el acceso a internet libre, sino habrá que definir los protocolos para que los jóvenes verdaderamente aprovechen la herramienta como un recurso didáctico y les sirva para enriquecer sus conocimientos. Eso es de la mano de Educafín, pero el presupuesto pues es estatal, ¿no? El presupuesto es estatal, sí. Muy bien. Pues mira, ya hoy se nos agotó el tiempo hablando solamente de las tabletas, no sé qué otra cosa tengas por ahí que podamos abordar rápidamente. Bueno, rápidamente es invitar a los chicos, ahorita está por ejemplo la muestra profesiográfica aquí en León, en la cual están las opciones educativas que tenemos en media superior y superior, vayan, infórmense, también tenemos una página en la Secretaría de Educación. ¿Dónde está la muestra profesiográfica? Está en el Poliform León. ¿Chicos desde secundaria pueden acudir? Sí, los de secundaria, los papás, es muy importante que acompañen a los chavos, que vean las opciones educativas que tenemos en el Estado, es una gran gama de opciones, hay talleres, hay orientación educativa que les puede ayudar a decidir de una forma informada su futuro en el caso de… ¿Cuántos días de la muestra? Termina mañana, inició el día de ayer, está el día de hoy, termina mañana, pero a partir de ahorita comienzan actividades en distintos municipios de esta misma… o sea, con este mismo enfoque de orientar al joven, muchas instituciones ya están aperturando sus fichas para exámenes de selección o para lo que va a ser el reclutamiento de estudiantes para el siguiente ciclo escolar. Entonces, es invitar a los jóvenes, hay muchas opciones, hay muchos programas de apoyo hoy en día para estudiar el bachillerato. Tenemos también un proyecto muy interesante que luego me gustaría platicar contigo con mayor detalle, que es todo lo que va a ser la reinserción de jóvenes que en algún momento terminaron o abandonaron sus estudios, los dejaron truncos, poderlos reinsertar a través también con programas de apoyo educativo, con becas y en modalidades no escolarizadas, que también ese es un proyecto muy padre, que nos va a ayudar a atender a toda esa gente que está en condición… que ahorita no es rezago, pero en el 2022 va a ser rezago educativo porque no traen el bachillerato terminado. Entonces, desde ahorita estamos ya también con un proyecto aprobado por el Congreso y este año pretendemos al menos atender a 10 mil personas en esa condición. Bueno, lo dejamos para una fecha no muy lejana, ¿no? Claro, sí, con todo gusto. Además, bueno, pues se conocerá mañana el fallo con respecto a la licitación de las tarjetas y ya sabrá de qué marcas serán, qué tipo de características tendrán, pues también lo revisaremos aquí porque es muy importante que el aparato funcione. Estaremos muy bien pendientes, que sea de calidad, que reúna las características… Que no sea Torre con dos o tres programas ahí porque le falta memoria, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo estarán platicando. Y la entrega, sí, independientemente de que sea en tiempo electoral, pues va a ser una hazaña… Sí, es un tema que tendrá que estar… Vamos, obviamente, cuidando todos los procesos, los protocolos adecuados para que no generar ningún tipo de controversia con ese sentido. ¿Hay algún tipo de obligación de que el joven se comprometa a no venderla, regalarla, cuidarla para que no se la roben? Los dispositivos, desde la especificación, ya traen algunas características precisamente para identificación y para que no sea fácil… Todavía puede ser como con las pantallas de Peña Nieto, que ya las casas de empeño están llenas de pantallas. Están llenas de pantallas. No, no, creo que está protegido. Y bueno, obviamente, acá es también hacer parte de los padres de familia, hacer parte de toda la comunidad educativa, de que este recurso es para que los chicos lo aprovechen y para mejorar su aprendizaje, que es lo más importante. Pues ahí están algunas de las explicaciones, sobre todo las académicas, que también nos interesaban. Nosotros seguiremos viendo el tema de la licitación, que es importante, y otras cuestiones que no corresponde al área de la Secretaría de Educación. Pero, a ver, yo te agradezco mucho. No, como siempre, muchas gracias, Arnoldo, y gracias por darnos el espacio para platicar con la audiencia. Y luego platicamos ya de otros temas. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias.